¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legion Maníaco con la Maos Y con la Maos, vale, es la primera vez que grabo sin Schneider y cuesta Pero bueno, ahí vamos a tratar de hacer las cosas al nivel Schneider ha hecho esta parte de arriba de la casa después de destruir mi casa No, no es el chiste, hemos construido la casa más o menos entre los dos La parte de abajo se puso las puertas, eso sí, ha puesto todo esto Ya ha avanzado con el Soundcraft, está su zona del botanía Que no sé si será episodios al fin y al cabo o si seguiremos los dos puntos con el botanía Pero hoy no nos meteremos lagazo Super lagazo, no nos meteremos en ese mod Sino que vamos a hacer varias cosas de E.O. y voy a mostrarles un poquito como avance con el botanía Básicamente esto es lo que tengo del inventario después de que me mataran fuera de cámaras Hoy vamos a hacer una forma sencilla de conseguir experiencia sin arriesgarnos a que nos revienten tanto los monstruos Que creo que a base de trigo, porque casi todos nuestros cultivos son de trigo Creo que los cultivos, no sé si alcancé a llenarlos en cámara Esperen que voy a aumentar la distancia de renderizado porque hice directo en el capítulo anterior ¿Ven? Esos son nuestros cultivos Sí, les acabo de dar una pasada No sé qué Les acabo de dar una pasada Y básicamente eso es lo que quedó Necesitamos una sala grande para la industria Creo que la dejaré arriba y arriba serán los altares Después veremos cómo hacer cada una de las cosas Aquí tenemos la cosa que yo pensé que era para mapas Perdí mi compañerito así que lo tendré que grafter de vuelta ¿Ven? Esta es toda la experiencia que tenemos acumulada hasta ahora Tenemos un verbedor de experiencia Nosotros habría que ponerle... Bueno, vamos a encantar algo Está para encantar al nivel 30 Así que vamos a hacerlo Voy a encantar la espada Si me lo permiten Por favor, que haya dado algo bueno Golpeo 4, rompibilidad 3 Me vale, me vale Son 10 de daño de ataque, no sé cuánto tenía antes Pero espero que funcione bastante bien Podría encantarme algo más No, 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 no Primero una forma sencilla de conseguir niveles de experiencia Y después todo lo demás Me encantan las texturas de los encantamientos en el mundo Ahora bien, vamos a ver qué es lo que quiero hacer ¿Vale? Lo que quiero hacer es del Enderio Comenzar con el mod Mod Enderio Enderio Que es uno de los mods Que más facilita las cosas en Minecraft Que esto nos va a permitir hacer... Vamos a pasar Por varios tipos de hornos en esta serie Hoy quiero utilizar la serie para... Para hacer varias cosas O sea, quiero utilizar la serie para utilizar y hacer varias cosas Necesitamos un horno Ladrillos de piedra Y... Engranajes Y un pistón ¿Vale? Son todas cosas del Minecraft Excepto los engranajes Que se hacían que creo que con palos y piedra ¿No? Palos y piedra ¿Vale? Piedra tengo Palos no ¿Vale? Creo que es todo sencillo de hacer ¿Vale? El pistón era con redstone Aquí lo voy a encontrar Con redstone Uno Voy a hacer varios de estos Voy a hacer varios de cada máquina ¿Vale? Porque quiero que las producciones sean buenas Para hacer un pistón necesitamos madera También Y no me acuerdo que más Madera, 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 bueno Madera Vamos a usar esto Y hierro Hierro Y para hacer los heads La madera Vale Hierro que por cierto Tendríamos que buscar una forma De conseguir hierro A niveles industriales Había una forma de cavar De cavar directamente hacia abajo Por ahí Hoy quiero que sea un Minecraft más comercializado No quiero meterme mucho con el Towncraft Porque aún hay un par de pequeñas cosas del Towncraft Que quiero Que quiero terminar de ver No me quiero apurar ¿Saben? Eh... Les voy a mostrar como estoy avanzando con el mod No he avanzado la gran cosa He investigado toda esta parte de aquí Esto no necesito porque no voy a entregarle a nadie misiones del Towncraft Para esto necesito un aspecto más He avanzado toda esta parte de aquí Ya podemos ver los distintos tipos de nodos Miren la bolsa ya lo puedo investigar Eh... Nodo... Este nodo lo puedo investigar Este no El de excavación está baneado Lastimosamente Eh... La gente Lo... Lo banea en servidores Y no sé por qué Debe ser porque es fácil romper cosas Eh... Alquimia He investigado esto de aquí Tenemos para investigar el servo mágico La duplicación alquímica Que este es una... Un aspecto interesante del mod Que... Eh... Sirve para conseguir varias... Eh... Duplicar las cosas Como pueden ver La tinta puede estar bueno Después, eh... Manufactura alquímica Es para, eh... Conseguir por ejemplo Telarañas Por ejemplo Como pueden ver Todas estas cosas Eh... Procesados Esto y esto por último Después, eh... En artefactos Eh... Tendremos que empezar A investigar los distintos tipos de artefactos Que nos trae el mod Pero yo tengo varios para investigar Y en Golemance Todavía no he comenzado Así que, eh... Vamos a ponernos a... Los crafteos Vamos a empezar con el capítulo Si les parece bien Eh... Vamos a hacer... Notar que... Así... Para los pistones Esto de aquí Esto de aquí Vamos a hacer tres Uno... Dos... Y tres Vale Madera arriba Lo que nos sobre de madera Eh... Eh... ¿Qué pasó aquí? Eh... Madera arriba Esto aquí Y esto aquí ¿No? Uno, dos y tres Listo Tenemos los pistoles Ahora necesitamos unos palitroques ¿Qué van a hacer? Así estamos bien Vale, 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 vale Y ahora Tenemos que hacer gears No nos vale con tres Así que vamos a necesitar más palos Vale 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 Ahí está Eh... No ¿Por qué no? ¿Eh? Vale Eh... No sé qué está haciendo el Minecraft Vale Y creo que para los geas Eran los palos aquí Voy a necesitar uno más Vale 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 Así Eh... Me estoy perdiendo mal, eh Ahí Ahí salieron Ahí salieron Ahí salieron Ahí Salieron Ahí Y ahí salieron Cinco Me faltan unos más Esperen que vamos a craftearlo Ahí Son cuatro así Y ponemos esto aquí Vale Vale Entonces ya tenemos Vale Eh... Ya tenemos los gears Para hacer Eh... Lo que queremos hacer Ahora necesitamos dos hornos por cada uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Necesitamos piedra cocinada Que... Eh... Voy a cocinar piedra aquí dentro Quizás Tengo un montón de cristal aquí dentro Eh... O no Y mi cristal... Ah... Desnader hizo los... El mana cristal para la casa Voy a dejar el cristal aquí Que debe haber aquí mismo cristal Hay mana cristal Que no tiene que ir aquí Después... Eh... Necesito más piedra Y toda la piedra macho Vale Vamos a dejar procesando Eh... Más piedra aquí Bien Y ahora... Eh... Creo que eso... Creo que con eso estaríamos ¿No? Si Hay una forma de craftear estas cosas Ah no Pero no hay... No hay... Vale... Esto, esto, esto... Horno... Ah no... Con un horno pocoso... Me vale... Así que... Solo necesito la piedra Que... Se puede conseguir con el chisel ¿Puede ser? Vale... El chisel... Si... Necesito piedra para conseguir esto No... Roca... No se puede hacer mediante roca Escucho pollos... Vale... Eh... Aquí tenemos esto... Aquí tenemos esto... Vamos a hacer los primeros... Sé que... Por ahí me estoy... Eh... Adelantando demasiado a... Lo que viene siendo todos los crafteos... P... ¿Qué leches? Empty Slap... Del Advent of Ascentions... Bueno, bueno, bueno... ¿Y esto qué es? Bueno... Hay algo para el Advent of Ascentions Que no sabía que se podía craftear... Eh... Hola... ¿Y esto qué es? Creponia... Rearnstone... Mi idea es que estuviste haciendo mientras yo no estuve... Vale... Eh... Me voy a llevar cosas de aquí... Porque él estuvo fuera... Y no... No sé... No sé hasta qué punto... Habrá tocado cosas él... Así que no me voy a meter... Por ahí es algo que lo tenía predefinido... O cosas por el estilo... Así que... No me voy a meter... Lo venimos aquí... Y crafteamos... Esto... Eh... Esto tal que así... Esto tal que aquí... Y los Gears... Vale... Me faltaría... No... Un poco de piedra más... No pasa nada... Venimos aquí... Agarramos... Agarramos... Va... Puedo ver animes nuevos... Pero... Eh... Youtube está... Consumiendo gran parte de mi tiempo libre... Así que... Tengo dos opciones... O dejar una serie... O no ver tanto anime... Y... El apoyo que tengo en el canal... No es... Eh... Directamente proporcional... A... Eh... Lo que yo tendría que decir... Respecto al anime... O... Empieza... Es que... El tiempo del trabajo... Me consume... Toda la mañana... Ustedes no lo crean... Eh... Mantenerme... Mantenerme... Mantenerme al día del trabajo... Que no es difícil... Porque es... A mi me mandan a hacer cosas... Así que no... No es tanto... Pero... Entre... La facultad... Y... Y... Todo... Creo que lo de Youtube... Va a ir... Un poco... Con mi tiempo... Así que no... No quiero que... Vayan preguntas... Y después... Vengo un día... Y les estoy... Chicos... Miren... No puedo seguir... Haciendo determinada cosa... ¿Vale? Porque... Moldeadora SAG... Eh... Fundición de aleaciones... No... Generadores... Serling... Eh... Creo que... Hice... Generadores... Serlings... Que... Hacen... Generan energía... Vale... Queman... Eh... Cosas... Dentro... ¿Vale? Y van generando energía... Estos... Vale... Estos son configuraciones para... Ahí me estoy acordando de cómo funciona... Vale... Esto va a ir almacenando energía... Pero yo quiero que es... Todo esto funcione como una... Única batería... Así que quiero ver... Como... Eh... Ninguno... Extractor... Ah... Pero esto es de materiales... Vale... Yo sé que no funciona como yo creía que funcionaba... Vale... No pasa nada... No pasa nada... Hay que... Hacer una matura grasa... Y un montón de cosas que no me esperaba... Pero... El tema es que ya necesitamos... Eh... Para estas cosas... Y esto me lleva... A la parte del episodio... Que... Necesito hacer... Eh... Una sencilla de carbón... Que... Eh... Vendría siendo con el botanio... Pero... Lamentablemente... Mi amigo y compañero Snyder... No sé que va a hacer con él... Así que por el momento... Voy a tener que... Eh... Esperarme... Aquí están las 21 de estas cosas... Que no sé para qué las hice... Vale... Ahora necesitamos... Un... Eh... Generador de combustión... Eh... Generador Sterling... Eh... Que... Quema combustible sólido... Para generar energía... Puede mejorarse... Eh... Generador de combustión... Consume combustible líquido... Para generar energía... Este no... Eh... Este es el... Condesador de almacenamiento... Condesador de almacenamiento... Y este... Eh... Máquina... De pintar... No... Fabricador... No... Me vine para abajo... No... Moldeadora SAG... Muele... Menas... Y otros objetos... Añade bolas... Vale... Necesitamos una moldeadora SAG... La moldeadora SAG... Se hace de esta forma... Con pedernal... Y con un... Chasis... Mecánico... Y con un pistón... El chasis... Mecánico... Se hace de esta forma... Y esto de aquí al medio... Se hace de esta forma... Con... Copper... Pepitas de oro... Y... Eh... Redstone... ¿Vale? Copper... Pepitas de oro... Reston... Y rejas... Eh... Copper... Pepitas de oro... Reston... Y rejas... ¿Vale? Así vamos a hacer... Que rejas saco de aquí... Copper... Copper... Claro... Es que no sé... ¿Dónde es Neider? A ver si lo puso aquí el Copper... Porque por ahí lo puso con las cosas de la amplia de Energetics... Eh... Es Neider donde pusiste el Copper... Eh... Vale... Herramientas... Industrial... Vale... Imagino que lo habrá puesto... Ah... Aquí está el Copper... Vale... Un... Dos... Tres... Y ahora... Redstone... Redstone... Que voy a necesitar bastante... ¡Vamos! ¡Vuelve! Ahí está... Redstone... Y... Hierro... Eh... Hierro ya tengo... Voy a sacar un poquito más... Que... Voy a ir a la mina... Antes de finalizar el capítulo... Así que no se preocupen que... De hierro estamos gastando bastante... Y... Necesito del Minecraft... Pedernal... Tres de Pedernal... Por cada uno... Voy a tener que ir a buscar más Pedernal... Me estoy... Me estoy... Me comentan... Si... De hierro... Me hizo una pala... Una pala... De diamante... Vale... Voy a ir a buscar más Pedernal... Es... Vale... Me... Me... Me tapió... Eh... La salida que... Vamos a ver... Todo esto... ¡No! ¡No! Ah vale... En las zonas protegidas... Los Pum... No... No hacen Pum... Vale... Vamos a comer... Estoy... Tratando de imaginarme... Donde puede haber... A ver... Aquí tiene que haber grava en algún lado... ¿No? O sea... Ah... Es agua... Siempre tiene que haber grava en el... Ah no... Porque... Al lado tenemos una montaña... En esa montaña... Hay una cueva... En esa cueva tiene que haber... Agua... Me imagino... Me encantó como... Las banderas de Fauncraft... En... En... En la casa... Pues aquí... Esto es un spawn de calamares... Que cada tanto tendría que irme soltando... Eh... Tinta... En algún lado... Pero no lo está haciendo... Y yo... Tengo que buscar como hacer un fucking spawn de calamares... Vale... Ah sí... De risa... Eh... Voy a fijarme si por aquí... Hay alguna zona... Con grava... Que tiene que haber... ¿No? Porque... En todas las cuevas... Siempre que vas picando... Te cae un montón de grava en la cabeza... Así que... Vale... Bueno... ¿Dónde terminé? Eh... Mira... Fucking... Dónde fucking... Terminé... Oy yow... Oy yow yow yow... No me puedo creer que no vaya a encontrar grava... Macho... Si tendría que ser lo más fácil de encontrar... Creo que hay un spawn de son aquí cerca... Porque acabo de escuchar un son... Vale... Estoy buscando... Si alguien veo grava... No se pongan nerviosos... Porque... Eh... No soy bueno... Dislumrando cosas mientras grabo... El otro día me di cuenta que me dijeron... En... En el mapa de minutos... Eh... Apócrifo... El minuto apócrifo... Me dijeron... La mao... Mira que te saltó... Que quieren que le decí... Me lo salte... No... No... No pasa nada... Vuelvo... Si me acuerdo en el siguiente episodio vuelvo... Y si no... Ya está... No puedo hacer... No... No... No puedo... Eh... Hacer mucho más... Vale... Pedernal... Y aquí hay... Un montón de... Vale... Lo que sí voy a sacar es esto... Que esto es... Un mineral bastante bueno... Vale... Y ahora... Voy a... Simplemente... Tengo que... No tengo un tocho... Así que... Va a mano... Vale... Lo estoy haciendo con el chisel, eh... Vale... Vale... Yo solo quiero... Un poquito de pedernal... Si me lo dejas... Estaría más que agradecido... Señora grava... Eh... Siete pedernal... Necesito... Nueve... Ah... Un saludo para... Antes de que me olvide... Cartonero... Y Robert el Gato... Que me pidieron antes de... Eh... Comenzar a grabar... Que los saludara... Dentro del episodio... Vale... Así que los saludos... Fueron mandados... Patrocinadores oficiales... De... 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 Ayudadores oficiales... Saben... Que... Sin ellos... Hoy... Me respondió uno de ellos... No me acuerdo cual fue... O en el directo... Algo del... Del... Y... La verdad... Estuvo bastante interesante... Eh... Porque era algo que no... No... Ni siquiera... No era que no sabía... Era que ni siquiera... Había pensado que eso existía... Así que... Bastante interesante... Eh... También lo lamento mucho... Por Robert el Gato... Está grabado creo... En el momento que... Eh... Perdí su vara... Del Botania... Que ponía piedra... No era una vara muy... Increíble... Con respecto a su uso... Pero... Es cierto que... La perdí yo... Vale... Lo admito... Lo admito... Nos volvemos a la casa... Escribieron algo... Megamea... Megamea... Alegio... ¿En serio? Que acabo de pasar... Ostras... Que susto... Vale... Quiero ver una cosita... Hechice... No se nada hechice con la tierra... Eh... Siempre me cuesta ver... A donde voy... Vale... Megamea ha entrado... Y un saludo para Megamea... Por si las moscas... Por si pregunta... Eh... Voy a ver si ya me puedo enfrentar a estos tipos... O hay un lagazo... Vale... Si, 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 si... Me puedo enfrentar... Me puedo enfrentar... Ostras... No sacan tanto... Pero como tienen 50 de vida los señores... Son bastante duritos... Y... Y... Me dejan no se que cosa... Pero me lo llevo... Vale... Y un poquito de experiencia... Que... Al fin y al cabo... Estamos haciendo todo esto... Para conseguir experiencia... Esos son... Puntos de muerte... O puntos... Que he guardado... Para ir en un futuro... Así que no se preocupen... Eh... Ah... Vale... 25... Estos son fáciles de matar... Y como tengo golpeo... Mucho mejor... Mucho más fáciles de matar... Ahora los bichos... Eh... Espero que... Así vaya siendo... Estos son los cultivitos de Snedder... Que no se para que los tiene... Después va a tener... Me imagino yo... Una planta para cultivar... Puso 6... De estas... Y creo que no tiene carbón... Ah si... Carbón... Vale... Vamos a ir... Ah... Cierto... Que tenia que craftear algo... Vale... Para que se quede generando mana... Eso... Va a necesitar otra puta de mana... Eh... En cualquier momento... Porque eso ya está generando bastante... Eh... Vale... Para que... Para el pedernal... Para hacer la... Primero voy a hacer... Con las virutas estas... Esto... Vale... Así... 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 Y así... Y así... Y así... Y sacamos... Eh... Dos de estos... Vale... Con dos de estos... Supuestamente... Podemos hacer una cosita... Tengo que hacer rejas... Una... Dos... Se dan 16 cada una... Así que... Mucho me importa... Vale... Y esto se hacía... Eh... Pintar... Eh... Fundición de oraciones... Moldeador azar... Alientín... Eh... Moldeador azar... Se hace con... Esto... Vale... Así... 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 Y así... Y ponemos... Esto... En medio... Y hacemos alrededor... Algo tal que... Así... Vale... Y tenemos... Uno... Dos... Un saludo... Para... Megamea... Voy a ponerle... Megamea... Estas... Saliendo... Para... Intel... Listo... Ahí... Todo... Todo lindo... Eh... Ahora... Vale... 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 Condición de aleaciones... Eh... ¿Qué puso? XD... Y... Necesito hierro... Y un pistón... ¿Qué me puso? Eh... Eh... Megamea... Jeje... Eh... XB... ¿Quién yo? Vale... Que se asuste... Que se ponga a buscarme... ¿Saben? Eh... Vamos a ver... Eh... Necesito... Madera... Madera... Voy a necesitar más madera... Vale... Eh... Piedra... Redstone... Y hierro... ¿Tengo todo? Si se puede... Vamos aquí... Hacemos algo tal que así... Estoy consumiendo... Eh... Cosas... Al opavote... Pero... Las cosas están para ser consumidas... Vale... Y ahora necesito... Esto aquí... Ahora necesito... Me acabo de pegar... Y tengo dos pistones... Porque necesito más... Eh... Roca... Me están poniendo de los nervios... Eh... Esas puertas... Ah... Aquí no tenemos más roca... Ah... Muy sencillo... Eh... La duda es... ¿Dónde has puesto toda la roca que vi dentro? Sería... Sería bastante... Sencillo... De averiguar... Vamos a ver... Listo... Vale... Esa es la... Alajade... 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 Eh... Vale... 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 Estamos... Ah... Por cierto... John dijo que se vino a vivir acá cerca... No sé dónde... Este... Con el mar... Eso... Tiene una pinta de que no va a exponer mucho en su vida... Vale... Y ahora... Lo tenemos aquí... Y ponemos... Eh... Robert Gatto Tem... Eh... Robert Gatto Tem... Robert Gatto Tem... Eh... Robert Gatto Tem... Eh... Vale... Ponemos... Esto aquí... No... No entendí... Eh... Ponemos esto aquí... Y esto aquí... Y esto aquí... Y tenemos un pistón... Estos pistones... Supuestamente... Eh... ¿Qué tengo que hacer? Vale... Eh... No... Moldeadora... No... 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 No muestres nada... Eh... Moldeadora Zaga... Con esto... Los casen... Y hierro... Los casen aquí... Los pistones abajo... Esto arriba... Y el rego de los costados... Y mueva, mueva... La cabeza abajo... tirito 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 y tenemos tres moldeados a la sal comete los cataplines y ahora vamos a agarrar vamos a dejar esto aquí y esto aquí y ahora supuestamente con esto tendríamos que tener voy a sacar este carbón de aquí voy a agarrar un poquito más de carbón de este lado que se puede utilizar todo para minerales voy a sacar un poquito de carbón de aquí que igual la islea no le va a importar o no le va a importar vamos a subir al segundo piso esta casa no se cuantos pisos tendrá vale ahí estamos un pequeño peor vale esta es la habitación ponemos las tres moldeadoras a vamos a ponerlas a tres bloques o las podría poner voy a poner una acá y otras dos aquí ¿por qué? porque después vamos a hacer unos claveados cuando podamos hacerlo esto ya se está llenando de energía y si nosotros ponemos supuestamente el trigo acá con pedernal ¿vale? el pedernal se gasta va a dar un 99% de posibilidades de mejorar vamos a usar la pala para seguir mejor ah no no ah vale esta harina que está aquí eh y nos da semillas para trigo ¿vale? esta harina que está aquí chicos eh básicamente si nosotros creo que si la ponemos en el horno nos va a dar experiencia y eh se va a transformar directamente cada uno en pan ¿vale? funciona bastante rápido es una forma bastante eficiente de conseguir pan y si nosotros ponemos ahora más pedernal supuestamente vale 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 tendría que haber conseguido bastante pedernal aquí en esta pasada para alimentar esa moldeadora que prende y apaga vale 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 a menos que se haya quedado ya sin sin trigo lo cual sería fabuloso y ahora venimos aquí ponemos los cuatro pedernal aquí sacamos esto y sacamos esto y supuestamente esto se tiene que darnos eh a ver quiero ver una cosita saco esto y pongo eh la harina aquí no puedo porque necesito un horno vale dejamos esto aquí se ha acabado el el carbón así que vamos a poner madera voy a quemarla vale y esto va a seguir procesando no quizás con la cantidad de energía de esto porque apenas genera el refe y la pasa aquí para procesar esto y se lo toma todo vale pero el proceso queda guardado vale vamos a esperar a que esto termine de generar vale vale no puedo pasar ahí sí megamea estuvo en otra temporada y venimos acá y si sin mi razonamiento fue el correcto que no sea donde está la sala del cofre yo vengo aquí a los supuestamente esta harina me tiene que dar me tiene que dar pan este pan supuestamente experiencia o no 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 de experiencia pero es una forma de sacar mucho más comida que al fin y al cabo es bueno no no de experiencia pero hey tenemos una forma más sencilla de conseguir comida y además y además chicos si nosotros venimos aquí con la herramienta de Soundcraft vamos a poder analizar las dos cosas que hicimos tienen que dar una de cosas nuevas vale no lo encuentro para allá vale no esta es si me detecta la porra bueno ahí está no chenmacho eh la sala necesitan carteles vale esto de aquí lo saco ostras si que da pan esa cosa yo no puse tanta vale hizo esto da cosas y este da cosas vale listo todo esto me lo quedo y por último lo que vamos a hacer el día de hoy eh va a ser déjenme ver eh podría ser la fundición de aleación pero tendría que ir bajar a la mitad voy a encantarme el martillo de que eh nether es un que gana este niveles de experiencia pero voy a ganar niveles de experiencia supuestamente si consigo eficiencia o por estilo vale vamos aquí eficiencia 3 y rompibilidad 3 bueno podría haber tocado fortuna pero oh miren está el auto de aquí uy eh vamonos para abajo y supuestamente con este billet y el martillo que no se ya les digo eh vale tengo antorchas tengo carbón no tengo madera podría ir a buscar un poquito madera trompeta una trompeta fredicus fredicus no me acuerdo quién era soy un enderman vale necesitaría yo ahora un pelín de madera vale chiselía vale 1 2 3 4 vale con esto es suficiente madera voy a hacer una antorcha aunque yo creo que hice en algún momento una buena cantidad de antrochas vale y las deposite en algún lado esperen que no quiero meter eso aquí esto esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y arriba va eh no abajo aquí esto no esto aquí esto tampoco esto va aquí arriba después se va a enojar en medio si no si no con mucho vale por suerte tengo una enorme cantidad de pan que eso a todos a todos nos gusta tener en minecraft comida y yo estaba extrañando ¿saben? eh vale voy a meter las cosas del advento facente lo voy a meter en su lugar me está agarrando un dolor de cuello que no es medio normal y un hambre que tampoco es normal es un hambre sobrenatural sobrenatural thormer wichu 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 ¿dónde están las cosas de minecraft? aquí no hay antorchas ven mira aquí hay más trigo no sé qué vale voy a poner esto aquí esto aquí 5 antorchas 56 antorchas tienen que bastar voy a dejar más trigo arriba haciéndose en la moldeadora me echó gracias asesinado por un gru chicos el gru a mi no me ha tocado las narices en los últimos días pero no quiere decir que lo hayan sacado lo voy a preferir lo voy a decir porque el gru creo que es quizás el único mod que hace que los minecrafteros no utilicen hacks por por una sencilla razón que si usan hacks para ver en la oscuridad no pueden defenderse del bicho así que mal a mal estamos haciendo que aprendan buenas tácticas de juego o buenas formas de jugar lo está mirando sí eso sí pero habría que ver si podemos llevar las antorchas vale no 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 cada cual a su juego cada cual a su bola porque si no lo que termina pasando y eso lo hablé con unos youtubers que por cierto voy a traer de ser posible voy a traer grabaciones con otros youtubers por dos cosas la primera cooperar entre youtubers es la mejor forma de crecer en este ámbito la segunda no me acuerdo estaba hablando ah mira corre los está reventando si alguien pone corre en este minecraft es porque está muy cago las patas esperen que aquí tengo un minimapa me permite saber eso eso debe costado posible hola hola me acaba de salir un diamante mira que interesante por subir niveles de minería en el advent of ascension te dan cosas y diamantes esto está deluxe mira por lo menos hay que ver que tener este mod para algo sirve me gustaría que tocasen cosas del mod también a ver esperen un minutito no me quiero perder aquí supuestamente hay dos mods en un lado voy a quitar el marble porque saben que el marble nos da la vida a nosotros en este preciso momento básicamente porque la ah bueno la mía fue asesinada por un zombie hace tanto que no veo que alguien es asesinado por un zombie en este juego que ya me iba a dar algo vale vale voy a quitar todo me tengo que hacer una mochila porque esto de de arminar eh le den cosas yo no lo tenía en cuenta che este martillo es la leche ¿no? parece a mi o o está bastante chetadín este martillo ah claro diamante encantado eh mala mal que nos pese después ese señor otro gru me gustaría encontrar carbón o algo por el estilo por el tema de los niveles de experiencia pero ya ya lo tendremos ostras otro gru ¿no? voy a escuchar un bicho y no me gusto vale debemos estar cerca de una cueva o de un bicho vale vale ven aquí está ahí está el bicho estos bichos son los que suenan como cornetas son bastante difíciles de matar pero la última vez que mate uno y esto lo voy a tomar como una práctica bueno miren que no se puede mover de ahí te dan cosas del mod como por ejemplo esas banderas pero si te fijas yo conseguí unos pantalones que los perdí pero está bueno tenerlos del mod así que hay que tenerlo bastante en cuenta vale el carbón este me lo voy a llevar que ah vale hay que tener mucho cuidado con el tema de las antochas por el gru de no quitarlas cuando uno quita algo que minea tendré que aprovechar y si que sacar grava pero no quiero no quiero que se demore mucho el episodio ya llevamos treinta y pico de minutos ok a mi ha salido del susto que le dio el servidor ¿saben? vale 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 y listo ahí está ¿lo ven? ¿lo ven? ese era ese era el de no le he hecho una expectatoria así que ha entrado otra vez parece que me gusta vale 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 me encanta que en minecraft pase esto eh ya extrañaba yo ey esta cosa no se mueve ¿por? ¿bicho? ¿es un bicho? vale se puede matar uno más de experiencia para mí me voy a llevar esto que es un mineral importante del mod este como sé que en algún momento me voy a tener que meter va todos nos vamos a tener que meter aunque sé que hay gente que ha ido a las dimensiones de por sí las bichos estos me dan bastante intriga porque en el nether si bien salieron muchísimos eh no los del nether no representaron un peligro como tal así que quizás che no me volvieron a dar diamantes eso me preocupa verdaderamente me preocupa vale eh ahí me dieron algo más yo lo que estoy buscando era eh bruno 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 mi hijo de Hola ¿Todo bien? ¿Quién eres tú? Megamea Fue un gusto conocerte Me he matado a Gru Sé que a ti te mató al principio ¿Dónde está mi sentencia? Aquí está mi sentencia Que no pase el crear lag por el amor de Dios Que estoy viendo toda mi armadura y tirada Vale Lag no Vale No No Sí Sí Sí, vamos Quiero la banderita ¿Banderita? Ah, no, está aquí Está aquí No Sí Uff, ¿ven? Una muerte El no No ser precavido con ese bicho Siempre va a conservar una muerte Eh, con Con respecto a las antorchas Si uno no lleva antorchas en este Minecraft Lamentablemente siempre Siempre va a aparecer el bicho Lo tengo ya claro Eh, 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 eh Esto me gusta Esto me gusta ¿En qué dirección? Vale Esto me gusta porque es una cueva Eh, 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 diamante Es una cueva que mola mal Y gru Y gru Teafleu Teafleu Ha entrado Me llama la atención porque está entrando gente que no ha escuchado en mi vida en este saludo Y eso es bueno Un saludo a Teafleu Por si, eh, eh Por si ve en algún momento el video este No le voy a poner otra vez que está saliendo en Youtube porque Es una redundancia Y redundar sobre lo mismo Ustedes Medio como que Ah, y me quedé Sin niveles de experiencia por el gru Muy bien gru Muy bien Es una maravilla de persona De, de, de bicho De monstruo De villano Vale De waffle Acaban de desaparecer todas las cosas del suelo Si había algo importante No lo queremos Vale, quitamos esto Y quitamos esto Así que chicos Eh, con esto me despido Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Agradezcanmelo con un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Legión Maníaco No pensé que iba a ver tanto aquí abajo De Legión Maníaco Con la mouse Eh, ¿Volverán en el otro episodio? La verdad que sí Lo, lo verán en otros episodios Pero hoy quería hacer un episodio En el que pudiera avanzar Eh, un poquito más a mi bola Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Un besazo, un saludo Y hasta la próxima Chau chau